Y aquí estamos en un nuevo partido en línea con el Chelsea. Uff, buen gol de Adonso. Uff, buena. Vamos al partido por tres puntos. Necesitamos ascender y jugaremos ante el Liverpool. Vamos, su merecido al Liverpool. Sí. Hazard, William. Uff. Le tengo miedo al Liverpool. Le tengo miedo a Anfield. Aquí todo puede suceder. Pero claro. Jugaremos fuerte. Sí. Hazard. Vale el gol. No estaba adelantado. Y nos ponemos 1 a 0. Eden Hazard. 1 a 0. Estamos jugando en línea. ¿Qué pasa? Eden pasa. William. Se podía venir una ocasión clara después de eso, pero le llegaron bien. Uff. Interceptando el pase. ¿Qué golazo? Madre mía. Y esto se pone serio. La cosa se pone seria. Y estamos 1 a 1. Uff. Uy. Sí, ahí Pedro. Golazo. Y nos ponemos 2 a 1. Golazo de Pedro. Golazo de Pedro. Golazo de Pedro. Así están las cosas, señoras y señores. 2 a 1. Es espectacular lo que acaba de ser. Mateo Kovacic. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Ahí va la misterita. Buena. La pelota viene acompañada de un tanque de oxígeno y tranquilidad. Aleja la pelota de su portería. Sí, sí, sí. Hay una falta antes. Ahí va a probar de ir directo al arco. Yo creo que le va a ganar. Pues es una gran oportunidad para conseguir. Se fue afuera. Minuto 15. Y estamos. Bien. Bien. Ah. Bien. Ay, Pedro. Ay, golazo de Keita. Y se pone 2 a 2. No estamos dando con todo. Bueno, de William. William con Eden Hazard. Hazard con William. Va a poner el centro. Va a poner el centro. Puso el centro. Le quedó. Ay, ay, ay. Seguimos, seguimos. No, no puedo pasarla así. Y en un momento como este, una circunstancia que puede convertirse en algo clave. La tiene Hazard. La tiene Pedro. La va a jugar. Con Kovács. Con Kovács. Ay. Dio un pase. Y casi, casi. Me la daba. Sí. Estaba adelantado. No, hombre. Se la regalé. Uf. Fue tanto lo que hizo que la falló. Baja Pedro. Tres. Sí. ¡Ah! Eden Hazard. Para el 3 a 2. Se vive la emoción de él en línea. 3 a 2. Tres a 2 en la pizarra. Tres a 2 en la pizarra. Vaya festival de gol. Número 10. Tres a 2. Tres a 2. Fantástico. Eden Hazard. Uf. Buena. Ay. Era Pedro. Era a Pedro. No. Sí. William. Hazard. No. Sí, 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 sí. Adelantado. Eden Hazard. Venday. Venday. Uf. Buena de Pedro. Que pase. Uf. Sí. Ay, canté. Por poco. Cuidado con un penal. Ay. ¿Cómo así? Sí. 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 Bien. Pedro. No. No estamos dando con todo. Cuidado con David Keita. Bien. Bien de David Luis. Buena de Kepa. No. Ay. Ay, 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 ay. Era penal por poco. Y así se acaba la primera, la primera parte, el primer tiempo, 3 a 2, estamos ganando. Tenemos los tres puntos en las manos hasta el momento. Pero hay que continuar. Muy bien. William. Había falta. William. Woo! William. Wilson. Hice el giro. Ay. Kobasi. Sí. Van a despejar El Pipita no ha entrado Lo tenemos ahí para que entre en un momento Buena de David Luiz Buena de Canté Ay, salió el alquero Iba a ser una de las meas Vamos a pasarse la quepa Uy, uy, uy Por poco y cometemos un error Ahí Le llegó el pase Sí Sí Me descurré totalmente Uh, buena No Buena 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 Uh, el Hazard Cuidado Ahí Canté Vamos a sacarla Eh, Kova sí Por love to shit Y ahí sí Estamos Está 3 a 3 Tres puntos Tres puntos Muy necesarios Muy importantes Tenemos a William Por la banda Ya Está bien Tranquilo Controlado por quepa Bien Uh Le llegó Uh Ay, el Pipita Qué recorte hizo Llegó Higuaín A la cancha Interceptando el pase Y de inmediato No puede ser Me descuidé Ahí está el error Lo pegó malísimo Canté No, no hay falta Buena de Canté Buena de Doctucci Sí Ya Entramos En el último Cuarto de Hora De partido Vamos No Qué mal La jugamos Y soy Consciente De que la jugamos Muy mal A él Teníamos Varias oportunidades De tiro Buena Vamos No Hombre La tenemos La tenemos Vamos 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 a hacer una jugada De victoria Oh Oh William Beto William Ahí Hey y me empujó cruzó william no ¡Oh! ¡Ay, no! ¡No puede ser! ¡Se me fue! ¡Ay, sí! ¡Empate! ¡Quedó empate! ¡Otro punto más! ¡Ay! ¡Increíble! Jugamos, nos dimos con todo Jugamos fuerte Ahí está Bandai Saludando a los chicos ¡Oh, my God! Hasta el próximo partido Aquí vemos Con un partido Si ganamos el próximo partido Pasamos a la división 6 Hasta el próximo partido ¡Hasta la próxima! Aowan